Ahora te estoy conociendo y sé de verdad como eres Distinta a las otras personas que yo conocí Y siempre son cosas pequeñas las que te distinguen de ellas Las frases que dices, la forma en que ríes, la ropa que sueles vestir Tu forma de andar por la calle, tu vida con tantos detalles Y aquellas pequeñas manías de tu corazón Tus dedos jugando en mis dedos, caricia que llega del cielo Y el duende curioso que baila en tus ojos y me hace perder la razón Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes No, no Ahora te estoy conociendo Pequeño rincón de sorpresas Ahora ya voy comprendiendo por qué pienso en ti Contigo no hay días iguales Contigo no hay días iguales Jamás adivino tus planes Si entras o sales No sé lo que me haces Pero algo me impulsa hacia ti Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes ¡Hey! Y voy pa' allá Y voy pa' allá Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes Porque eres así Y no te pareces a nadie